Hoy toca el repaso de las noticias del fin de semana. ¡Vamos con el Noticias Express! Bienvenidos chicos y chicas un día más al canal y hoy os traigo un vídeo comentando y analizando todo lo que ha sucedido este fin de semana, que si partidos de Liga, que si partidos de la Premier League, todas las novedades que nos ha dejado este fin de semana. Comenzamos en la Liga de Santander, donde ha habido varios duelos apasionantes, empezando por ese Elche-Levante, que se ha disputado el sábado, el primer partido de la jornada, 1-0 a favor del Elche. El gol de Lucas Oye, que le da tranquilidad y respiro a un Elche que poco a poco va siendo de la tabla, de puesto 17 con 30 puntos y uno más que el Real Valladolid con 29. En Pucela, el Valladolid y el Cádiz se enfrentaban para intentar conseguir los tres puntos y buscar la permanencia, sellar la permanencia y ha acabado quedando 1-1. Los goles de Óscar Plano y Juan Cala han acabado secando el partido. Ya en Mestalla, el Valencia se medía, se chocaba contra el Alavés de Javi Calleja, un Alavés que ha mejorado, está en una versión positiva, en una versión ascendente y ha conseguido sacar un empate, aunque quizás salga poco porque el gol de Calleja viene en los últimos minutos, pero bueno, un empate es un empate y por lo menos el Alavés poco a poco va a salir de esa zona, de puesto 16 con 31 puntos. Ese sábado a las 9 se enfrentaban tanto Real Madrid como Betis FC Balompié, para jugar un partido alucinante desde el punto de vista del espectador, no fue el todo así, aunque tuvo también ocasiones, pero acabó siendo un 0-0, que deja el Madrid con menos opciones de cara al título, aunque tal y como está la Liga, esto es un auténtico espectáculo. Porque sí, a falta de muy pocas jornadas, el Real Madrid se pone de segundo con 71 puntos, igual que el FC Barcelona, pero el Barça tiene un partido menos de segundo a dos puntos del Atlético, y el Betis de sexto, clasificado en la Liga y con 50 puntos, los mismos de la Real Sociedad que se medirá hoy ante el Eibar. Por su parte, en la zona baja de la tabla, el Huesca buscaba conseguir los tres puntos para intentar poco a poco salir del pozo. No lo pudo conseguir, ya que vimos una de las mejores versiones del Getafe, doblete de lesional y el Getafe recuperando sensaciones poco a poco, el Huesca que queda en la 19ª posición y el Getafe de 15º. El domingo, a las 4 y cuarto, también pudimos ver un partido totalmente apasionante. Villarreal 1, fútbol de Barcelona 2, un partido en el que Griezmann anotó un doblete y que se desató el caos, porque marcó Chucuece y acto seguido marcó Antoine a ambos goles a pase de centrales. El primero, de Baud Torres y el segundo, de Oscar Mingueza. Exhibición, de Frenkie de Jong y el Barça, que se coloca de tercero, como ya decía antes, con un partido menos y con los mismos puntos que el Real Madrid. El Celta consiguió el triunfo, consiguió el 2-1 frente a Sasuna en una nueva exhibición de Jaguaspas que marcó un auténtico golazo, acompañado también del gol de Murillo. Un Celta que pues ya no aspira prácticamente nada, los Sasuna también está casi salvado, con lo cual un partido sin muchas ambiciones. El Sevilla y el Granada se medían en un partido bastante bonito, bastante interesante, acabó siendo un 2-1, pero ojo, no nos perdamos los minutos finales del partido, porque sí, el colegiado había pitado el final del encuentro y tuvieron que avisarle de que quedaba un minuto, tuvieron que volver a jugarse ese minuto de partido que restaba y los jugadores pues ya estaban en el vestuario, con lo cual una auténtica drama lo que pasó en el Sánchez-Piljuán. Y por último, para cerrar esta jornada de la Liga Santander, a pesar de que como digo, queda ese partido que se disputará hoy a las 9 entre Eibar y Real Sociedad, ganó el Athletic de Bilbao por 2-1 frente al Atlético de Madrid, un partido que obviamente le complica las cosas al equipo del Chelo Simeone por el título liguero, ya que el Barça ahora mismo depende de sí mismo. Vamos ahora a la Premier League que comenzaba el viernes con un Arsenal-Everton, un partido que acabó quedando 0-1 para los Toffis, para el conjunto de Carlo Ancelotti, con un gol de Richarlison, pero que la verdad fue un poquito accidental, un error bastante grave de Leno que condele al Arsenal y que por su parte deja al Everton de octavo, una posición por delante de los de Mikel Arteta. El siguiente partido disputado fue el Liverpool 1-Newcastle 1, el Liverpool que vuelve a pinchar en Anfield y aún por encima con un gol en el descuento para el de Newcastle, se sitúa sexto en la clasificación y se le complica muchísimo la Champions League y el Newcastle por su parte que ha pegado un acelerón en el tramo final de temporada y ya se coloca de décimo sexto. Vamos ahora con los de Thomas Tuchel porque acabaron ganando 0-1 al West Ham de David Moyes, un partido muy entretenido, muy divertido, pero que tampoco hubo grandes ocasiones. Eso sí, acabó abarcando Timo Werner en una de las que tuvo el conjunto blue, un Chelsea que quedaría de cuarto en la clasificación y un West Ham que quedaría de quinto. Está muy pero que muy emocionante esa parte alta de la clasificación de la Premier League. Y por comentar algún partido más, el Sheffield United que le acabó ganando al Brighton por 1-0, a pesar de que el Brighton lo tenía prácticamente hecho para salvarse y el Sheffield no tiene ninguna posibilidad. Los Wolves perdieron 0-4 ante el Barley con un hat-trick de Chris Gooden, lo estuve viendo un rato y la verdad es que los Wolves cometeron bastantes fallos, bastante de juveniles yo diría, un poquito fallos de... que no se puede permitir un equipo de su magnitud y eso obviamente le está gastando muchísimo esta temporada. El Leeds United va todo a ceros contra el Manchester United, un clásico de Inglaterra, un 0-0 que la verdad me dejó bastante insatisfecho. El Leeds que va de noveno en la clasificación y el United de segundo. Y por último en la Aston Villa 2, West Bromwich 2. Pasamos ahora a la Bundesliga porque han pasado cositas. Y sí, el Bayern de Múnich ha perdido 2-1 frente al Mainz, un partido que ha estado muy chulo, muy entretenido, sobre todo esa primera media hora donde el Mainz fue a apretar muy arriba, fue a buscar en las cosquillas al conjunto bávaro, Noya salvó 2-3 paradas muy meritorias, muy buenas, que como digo sostuvieron a su equipo, pero de nada valió, porque al final el Bayern estuvo prácticamente todo el partido con 2-0 en contra, no supo remontar los goles del Mainz y acabó marcando Lewandowski en el descuento. Con lo cual el resultado es un poco engañoso porque la superioridad del Mainz ha sido muy escandalosa y bueno, un triunfo del Bayern que obviamente hace que el Bayern no gane la liga ya, pero poco le queda, porque el Elfp, a pesar de que haya ganado 2-0 en Stuttgart, está ya muy lejos de pelearle al Bayern por la liga. Y el Wolfsburg ha perdido por 0-2 frente al Borussia Dortmund, con doblete de Haaland que está y sigue imparable con esas arrancadas explosivas tremendas. Vámonos ahora a Francia, donde nos espera ese Mets 1 a PSG 3, en donde Mbappé se hizo ahí un doblete intentando igualar ahí con Haaland, en ese pique que parece que tienen ambos, se acabó retirando del partido por unas pequeñas molestias, pero parece que no es nada, simplemente una adversidad, una precaución. El Ángel perdió también 0-1 frente al Mónaco, el conjunto de Niko Kovac que sigue, suma y sigue, está muy cerca del Lille y del PSG, y para hablar del Lille, que es que lleva una racha espectacular, porque lo de Burak Yilmaz es increíble. Yilmaz le ha dado la victoria a su equipo, una remontada tremendamente increíble ante el Olympique de Lyon, por 2-3, acaba remontando, como digo, el ahora mismo campeón, ahora mismo en el que está en el primer puesto de la clasificación, como digo, 2-3 y deja la clasificación que está que arde, porque el Lille con 74, creo, el PSG con 73, y el Mónaco, que si se despiste alguien, está ahí detrás intentando rascar lo que sea. Quiero decir también que en la Champions femenina, que se ha disputado este fin de semana, hemos podido ver ese PSG 1, Fútbol Club Barcelona 1, un partido también con muchas ocasiones, donde ya más portadas han estado muy bien, donde obviamente Gianni Hermoso ha marcado ese gol, y ha hecho que el Barça esté más cerca si cabe de esa final, un sueño que esperemos que siga así, ya he subido un vídeo, de hecho, os lo voy a dejar por aquí, y como digo, dejar ese dato también, el de Bayern le ha ganado 2-1 al Chelsea, y está muy, pero que muy interesante esta semifinales de la Champions League femenina. Y tampoco olvidarnos de esa Carabao Cup, que acabó ganando el conjunto de Pep Guardiola, que a pesar de no ser un título, pues a priori muy importante, porque tampoco es un título que todos los equipos quieran, pero el Tottenham lo quería, el Tottenham lo deseaba, el Tottenham lleva sin ganar una copa un título desde el 2008, lo quería Song, ya lo vimos en esas imágenes, en las que lloraba el coreano, no ha podido ser, no ha podido ser para los Spurs, el Manchester City ha sido muy superior, ha sido mucho mejor, y victoria muy merecida para mí, para los de Pep Guardiola, que con ese gol de Laporta, consiguen un título más, un título más para Pep Guardiola, que ya suma unos 4, creo que unos 30 en su palmarés. Y por último, ya para acabar este Noticias Express, comentando todo lo que ha pasado, prácticamente todo, porque obviamente no podemos decir todo lo que ha pasado, porque no me da el vídeo para tanto, pero sí que vamos a tocar un poquito esa Serie A, que ahora mismo, pues ya tiene bastante ganada el Inter de Milán, con ese 1-0 al Elas Verona, y el Acilo Ventura, que empató a unos a las Juventus, con ese gol de Morata. Y para finalizar, esta día es Atalanta 5, Boloña 0, en la que Muriel dio una exhibición tremenda, y he incluido un pase de tacón espectacular, si no lo habéis visto, recomiendo buscar en YouTube, el pase de taco de Muriel, porque ha sido una auténtica maravilla. Espero que te haya gustado este vídeo, comentando y analizando todas las noticias que nos ha dejado el fin de semana, si te ha gustado este vídeo, si te lo has pasado bien, si te has entretenido, y sobre todo, si te has informado, espero que le des un like, que te suscribas, que actives las campanitas, todo eso y mucho más, para que yo pueda seguir subiendo este tipo de vídeos. Espero que te haya gustado, y como digo, nos vemos en el siguiente.